grabación de bajo sobre beat continuamos con la producción de nuestro tema robots want to be alive y en esta oportunidad vamos a grabar el bajo previamente escogido de nuestra lista de instrumentos en el cual elegí tall noise maker de la fábrica togo audio line dentro elegí el preset número 3 que está aquí y realicé unas modificaciones al rate, al amount, al filter así como también active el reverb directo mojando el efecto y dándole una habitación más grande como tip quiero recomendarles que cuando hagan modificaciones a sus presets dentro de los instrumentos y queden a gusto guarden dichas modificaciones como presets propios así vamos al menú desplegable de nuestro plugin y damos clic en guardar como colocan un nombre y listo quedará en nuestra lista encima del factory presets cerramos aquí a este le agregué un modulador el cual también modifique y guardé dicho preset así suena antes y después antes después perfecto en este trozo de la canción me fue necesario dar fuerza con este sintetizador bajo y voy a tocar haciendo octavas cortas en corcheas así listo vamos a grabar y continuamos ok aquí nos vamos a nuestro editor de teclaz lado. Vamos a elegir todo. Vamos a cuantizar en semicorchea. Perfecto. Y vamos a hacer la copia correspondiente para completar nuestra grabación. Vamos a elegir los datos desde aquí. Ah, un dato importante para que cuando ustedes elijan cada uno de estos datos y les dé fastidio porque suenan todos revueltos, simplemente van aquí arriba al botón que dice salida MIDI, lo desactivan y ya. Pueden elegir sin que suene todo. Damos copiar. Vamos a la siguiente línea de tiempo. Siguiente compás. Damos pegar. Escuchamos. Ok. Seguimos copiando. Creo que son unas dos más. Y ya. Y perfecto. Ahora realizaremos la grabación de nuestro modulador de inflexión de tono que manejaremos con el pitch bend de nuestro controlador. Grabando. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Ahora es importante que siempre en nuestros cuadros de datos MIDI, elijamos dichos recortes y demos clic en unir. Esto para que no tengamos problemas de datos fantasmas a la hora de editar. Elegimos los dos, damos clic, unir. Vamos a escuchar para saber que todo estuvo bien. Vamos a nuestro editor de teclado. Damos clic aquí en dibujo MIDI y en inflexión de tono se muestra todo lo que hicimos. Todo está perfecto. En dado caso que necesitáramos editar estos datos de aquí, podemos hacerlo con nuestra herramienta lápiz. Solamente digitando comando en nuestro teclado aparecería la herramienta lápiz, que está previamente elegida aquí. Y simplemente dibujaríamos lo que necesitemos corregir. Listo, ya quedó nuestra grabación hecha y sonando de maravilla. Recuerden siempre que en el tecno tenemos recursos ilimitados para nuestros proyectos. y aún en el bajo debemos ser muy creativos. Muchas gracias por ver este tutorial. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Hillary music cardíac m m m m m m m ¡Gracias!